Estás en el 12 y continuamos con Viva Misiones, como siempre con todo el recorrido turístico por la provincia, ofreciéndote ahora lo siguiente. Que el público haya respondido de esta forma, la verdad que nos llena de felicidad, porque fue un sueño que emprendimos hace más de cuatro años, con verdad, con amor, con tolerancia, con propuestas y que el Estado esté presente y pueda leer eso, es un hecho histórico para mí. Y fue un trabajo en conjunto, lo de las carpas fue una idea de conjunto, aparece la dificultad de no ver cine, ¿qué hacemos? Y surgió del gobernador y del vice, bueno hagámoslo con carpas, es posible, dijimos, muy bien, claro que sí. Hacer un festival de cine en una ciudad que no tiene cine, es una patriada, digo, esto lo tengo que ver. Además de, no solamente por la película en competencia, sino que ir a ver y apoyar a los amigos y bueno, y a toda la gente que trabajó, desde la gobernación, desde los técnicos, desde los que armaron las carpas, digo, es una maravilla. Si vos tenés una linda propuesta, una buena idea, ¿no? La gente acompaña. Y esto está sucediendo acá. Esto me demuestra que la gente quiere ver cine, porque la convocatoria que tiene este festival es increíble. Mi nombre es Maite Irasu, soy productora de la revista Para Ti, estoy acompañada de Luli de la Vega, amiga y maquilladora. Hoy estamos haciendo la primera nota que se llama Crop Tops, que son esas remeras con la panza al aire que se van a usar en el verano. Y vamos a hacer en total cuatro notas para la revista Para Ti, para el especial de verano de colecciones. En realidad estamos haciendo un maquillaje satinado, los labios bien neutros y un poco de oscuro en el ojo, que no se entiende si es negro o marrón, son los dos mezclados. Y después en el pelo, unos rodetes bien arriba y desprolijo. Por suerte desprolijo, porque el clima, si no, no ayuda. Estamos haciendo unas notas para Ti colecciones. Ahora está de moda el estilo selvático. En todo el mundo, de hecho, si te fijás en la mayoría de las campañas, está el estilo selvático. Y bueno, nos pareció una excelente locación en esta ocasión trabajar acá. La Posada Puerto Benber Renace de las cenizas de una vieja posada de los años 40 de la familia Benber. Un parque de 5.000 árboles y plantas nativas, escogidas especialmente en todo Misiones. Rodean la posada de un universo intenso de verdes, amarillos, turquesas y rojos, regalándole las formas y notas del alma de la selva misionera. Su jardín jesuita, dialoga con el parque, recuperando lo mejor de la tradición española. Senderos y saltos naturales, caminata por las copas de los árboles, una biblioteca de más de 2.500 títulos, leyendas guaraníes, habitaciones amplias, un restaurante íntimo de cocina autóctona y hasta una pileta en medio de la selva le brindan a la Posada Puerto Benber un carácter propio de exclusividad y estilo. La Posada Puerto Benber posee una antigua capilla construida en los años 1930. Sus vitró franceses y la arquitectura de Bustillo hacen de ella un signo de excelencia y de alto valor histórico. Este emprendimiento se encuentra enfrente del Salto Encantado. Justamente en la entrada, la particularidad que tiene es que tiene una cabaña sobre la copa de los árboles. Incluye todos los servicios, con la tarifa incluye el desayuno, tiene una pileta, tiene como una reserva privada que se pueden visitar los senderos. En el Salto van a tener diferentes senderos con diferentes dificultades. Tenemos senderos desde una dificultad baja, media y alta. Sector de servicios, sanitarios, restaurant van a tener. Hay mucha gente que ya conocía el parque anteriormente cuando tenía unas condiciones mucho más agrestes y que quiere conocerlo nuevamente. Es el primer año que participamos y nos parece una iniciativa muy buena porque aparte de dar a conocer todas las ideas y los productos y servicios que se están ofreciendo en la provincia, también nos posibilita conocer nosotros a otros emprendimientos. Somos una reserva privada, una reserva de selva paranense, cerca de los autos de Moconá. Tenemos la actividad de kayak todo el año y además oficemos alojamiento. El balance es muy bueno, hay mucha gente, mucho movimiento, se ve mucho entusiasmo, un cambio de gestión en el Ministerio de Turismo que vemos como muy positivo. Agropecuaria Misiones Agropecuaria Misiones, Ciudad de Puerto Rico. A 15 kilómetros del soberbio, Yacaratea Lodge. Espacios exclusivos con todo el confort y una atención personalizada. Consulte bonificaciones para afiliados al IPS. Un lugar para vivir la selva desde adentro. Yacaratea Lodge. Una de las siete maravillas del mundo. Diversión, relax, sabores, aventura. Todo en la ciudad de las cataratas. Te estamos esperando. Iguazú, naturaleza todo el año. Iguazú, ente municipal de turismo. En banda, el Hotel Amatista lo recibe en un ambiente familiar, fácil acceso y servicio personalizado. Desayuno, ambiente climatizado, piscina, parrilla y restaurante. Hotel Amatista, sobre Ruta 12 y Rotonda de Acceso a Banda. Hotel Amatista, sobre Ruta 12 y Rotonda de Acceso a Banda.